Bueno, Hernán, ¿contento? Sí, sí, contento la verdad que, bueno, apostábamos a esto, a ganar acá en casa y bueno, lo hemos logrado, ¿no? Un duro rival Independencia. Sí, 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 es sabido. Últimamente muy duro Independencia, tiene gente de mucha experiencia, gente que juega bien, el juego aéreo es muy bravo de ellos, entonces bueno, sabemos que allá no va a ser fácil, que va a ser una batalla, pero nosotros teníamos que ganar acá y lo hicimos. Va a tener que recomponer un poco el equipo, la ausencia de Sánchez, algunos seguramente con cinco amarillas también. No, no, con cinco, gracias a Dios, creo que no. Ah, por ese lado no. No, por ese lado no. Sí, igual tiene una lástima, sí, porque es un defensor de otro nivel para esta liga, pero bueno, tendremos que reemplazarlo, veremos en la semana, ¿no? Qué amor propio Facundo sabe de Julián Pescara, no están bien, por más que se diga que están bien o no están bien, que puede ser dentro del juego que hay, uno los ve jugar a la hora de picar Facundo, no es el Facundo que todos sabemos. Ah, sí, hay que sacarse el sombrero, la verdad que como Facundo, Julián y todos los chicos lo hacen por amor a la camiseta, no cobran un peso, sienten la camiseta hasta el último minuto y bueno, ellos se merecen esto y siempre, por eso el Deportivo tiene estas finales porque tienen estos chicos, ¿no? Bueno, ahora a trabajar, a cuidarlos a los que están más sentidos y el 7, nos vemos en Levalle. Bueno. Dentro de siete días, bueno. Dentro de siete días, sí, veremos qué pasa y allá nos veremos. Gracias por la nota. No, de nada.